Resumen. Un adulto mayor en la popa de un barco. En los brazos sostiene una maleta rápida y una criatura, todavía más rápida. El adulto mayor se denomina Lin. Es el único que lo sabe, porque el resto de la gente que lo sabían están muertas una fría mañana de noviembre, tras un penoso viaje en barco, un adulto mayor desembarca en un país que podría ser Francia, donde no sabe de alguien y cuya lengua ignora. El señor Lin huye de una guerra que ha acabado con su familia y despedazado su aldea. La guerra le ha hurtado todo menos a su nieta, un bebé llamado Sandiu, que en su idioma significa mañana dulce, una niña tranquila que duerme siempre que el abuelo tarare su nana, la melodía que han cantado a lo largo de generaciones las mujeres de la familia. Instalado en un piso de acogida, el señor Lin solo se preocupa por su nieta, su única razón de existir hasta que conoce al señor Bark, un hombre robusto y afable cuya mujer ha fallecido hace poco. Un aprecio espontáneo aparece en medio de estos dos solitarios que hablan diferentes lenguas, pero que tienen la capacidad de comprenderse en silencio y a través de pequeños movimientos. Los dos están regularmente en un banco del parque hasta que, una mañana, los servicios sociales conducen al señor Lin a un hospicio que no está autorizado a dejar. El señor Lin consigue, no obstante, huir con Sandiu y adentrarse en la localidad desconocida, decidido a hallar a su único amigo. Su valor y determinación lo conducirán a un impensado desenlace, intensamente conmovedor. Después del enorme éxito de Almas Grises, Felipe Claudel volvió a impresionar con esta entrañable fábula en relación al exilio y la soledad, y de la pelea por proteger la identidad. La nieta del señor Lin fue elogiada unánimemente por la crítica y el público, se han vendido más de 200.000 ejemplares y anunciado en numerosos lenguajes.